Tú o alguien que conoces o incluso un ser querido ha sufrido la espera de un órgano para salvar su vida es un verdadero suplicio mantener la esperanza para que llegue un donador. Solamente quien lo ha vivido lo sabe. Al menos en los primeros cinco meses del 2024 en el estado de Guanajuato se han realizado 200 trasplantes de órganos gracias a 45 personas donantes. El 60% ha sido trasplantes de riñón, ya que aseguran son los órganos que más requieren en el estado y en todo el mundo debido a que se desgastan más. Según la Secretaría de Salud, cada 6 de junio se conmemoria el Día Mundial de los Pacientes Transplantados para poder promover la cultura de donar órganos. Actualmente en Guanajuato hay 1.700 guanajuatenses a la espera de uno de ellos. 23 son menores de edad. Pues bien, cabe señalar este importante dato. Al menos el 50% de los guanajuatenses que tienen una licencia de conducir han manifestado su voluntad para ser donadores de órganos. Si te interesa convertirte en un donante de órganos, puedes registrarte en el enlace que te compartimos en la descripción y también en uno de los comentarios de esta transmisión. Bueno, pues iniciamos esta transmisión con mucha, mucha información para ti. Gracias por estar aquí. Llegaste a Reconexión. Bien, ya es oficial. Las candidaturas ganadoras para un puesto de elección popular recibieron al fin su constancia de mayoría, donde da certidumbre legal para ocupar sus respectivos cargos en los próximos meses. Desde esta madrugada, Roberto García ya es presidente electo. Y fue en las instalaciones del IEC de Purísima del Rincón donde asumió su compromiso para los próximos tres años como alcalde. Además de los miembros del ayuntamiento, siendo cuatro del PAN, un lugar para el Verde, así como uno de Morena, Movimiento Ciudadano y del PRI también, quien fue el único caso que cambió de posición en la planilla original por el criterio de paridad de género. Será mujer. Esta mañana, Chava Tobar recibió su constancia de mayoría en el Consejo Distrital del Distrito 10 de San Francisco del Rincón, de manos de los representantes del IEC, a partir de los próximos meses, formará precisamente parte de la siguiente legislatura estatal, representando a San Francisco del Rincón, Romita y parte de SILAO. Más tarde, Toño Marún fue quien acudió a las instalaciones para recibir su documento, así como los demás miembros de las planillas, que quedarán conformados en el ayuntamiento. Aquí la relación de los regidores. Se asignaron cuatro regidores por Acción Nacional, tres por Morena, dos por Revolucionario Institucional y uno por Partido Verde. En el Partido Verde, el primer regidor que tocaba para entrar al ayuntamiento era hombre, pero para guardar la paridad de género en la línea de regidores, tuvo que hacer el cambio por la mujer siguiente en la lista. Fueron debidamente convocados. Los del Partido Morena no asistieron a recibir su constancia. Agradecerle a todos los que fueron partícipes en esta importante elección, su dedicación, su tiempo, todo lo que es el IEC, porque también sé que fue una labor muy arda. A todos los representantes de cada partido lo que se dedicaron para hacer el conteo de las actas, y sobre todo a la ciudadanía, porque ellos fueron los que pusieron también todo el empeño, todo el alma. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a la licenciada Lucy este tiempo que estuvo al frente de la administración. Lo hizo de la mejor manera. Por supuesto que estamos atendiendo a los francorrinconenses, todas sus necesidades, peticiones y por supuesto seguir trabajando con un doble compromiso por toda la ciudadanía. El estar haciendo historia con una elección continua, por supuesto que es el doble compromiso a lo que me refiero. No que no haya tenido compromiso en estos tres años. Así como me refrendieron a mí la Comunidad de la Ciudadanía, poder refrender esa promesa a través del trabajo. Yo esperaría que tuviéramos toda la madurez política. Las campañas se acabaron ya el mes pasado. Yo esperaría que el compromiso sea con los francorrinconenses, que también depositaron la confianza en sus partidos políticos, que podamos respetar directamente lo que la ciudadanía expresó el día 2 de junio, dejando atrás asuntos personales que se pudieron llegar a dar, para que se pusieran la camiseta del francorrinconense. Y ahora nos vamos a Mónel Doblado. En la noche del miércoles, Adolfo Alfaro recibió su constancia de mayoría, además de David Rojas, Daniela Loza, Rodrigo Rodríguez y Guadalupe Zamora, también como sus suplentes. De Morena recibió la constancia Mayra Carvajal y los tres regidores electos del PAN no se presentaron en el acto. Cabe señalar que en el primer conteo del PREP había dado 8,162 votos a favor del candidato, pero después aumentó con el recuento, siendo finalmente 8,634, 472 votos que aumentó, es decir, casi el 6%. Y es que sí se dio un reconteo de algunas casillas, ya que el Partido Acción Nacional había solicitado al IEJ un recuento de 13 paquetes electorales para que se abrieran y se revisaran este mismo miércoles. Por lo que como resultado final fue que Adolfo Alfaro obtuvo la mayoría de votos. Por otro lado, tú que usa las redes sociales pudiste haberte enterado de ciertas publicaciones en redes sociales donde se acusaba a las autoridades electorales por un presunto fraude en la elección del ayuntamiento en San Francisco del Rincón. Por si era verdad o no, algunos usuarios incluso nos preguntaron la veracidad de dichas acusaciones. Las autoridades del IEJ reconocieron en voz de la presidenta Luz Mena en San Francisco del Rincón, a quien le preguntamos para conocer si algún partido habría solicitado revisión o impugnación sobre el conteo de los votos. A pesar de que cada proceso se llevan por los integrantes del IEJ, se encuentra presente un representante de cada partido. Dentro del análisis que se hizo el mesa de trabajo de todas las actas, ahí estuvieron representantes del partido y las casillas que se fueron a recuento fue de conformidad con todos los que estuvimos. Sin embargo, la ley les da el derecho de impugnar si ellos tienen alguna causal para hacerlo. Hasta el día de hoy que iniciamos sesión de cómputo no ha habido, sin embargo, el partido Morena ha presentado escritos de revisión, no de impugnación. Escritos para que se revisen actas que no estaban o paquetes que no estaban dentro de esta lista de recuento. Sin embargo, en consejo no le fue aprobado porque el análisis se realizó el día de ayer. Sin embargo, ellos están en tiempo para realizar las impugnaciones que ellos consideren en las casillas que ellos hayan detectado anomalías. Están en tiempo de presentar recursos ante los tribunales competentes. Bien, la presidencia señaló que debido a que se presentaban distintas marcas en boletas para elegir a los candidatos y candidatas como una X, círculos, letras, incluso corazones, bueno, provocaba confusión a quienes cuentan los votos y las autoridades decidieron aceptarlo como un símbolo positivo. En ese caso en específico, el corazón demuestra una señal o una figura positiva. Entonces, se le da al partido político donde se plasmó el corazón siendo una figura positiva. También derivado de todas las impugnaciones, cuando en un punto de recuento no se ponen de acuerdo si es un voto nulo o ese voto pertenece a uno o otro partido, esos votos se reservan y el pleno donde estamos los consejeros y representantes de partido resolvemos en base a un cuadernillo que ya se nos fue circulado para poder darle la validez a ese boleto, si se va a votos nulos o a votos válidos. Han sido menores ahorita en el recuento que hemos hecho, se han ido a pleno cinco votos nada más. Entonces, sí han sido menores, de verdad que los votantes han sabido votar y votar nada más por un partido político. Bien, pues así los resultados y el proceso al que hemos dado seguimiento continuamente desde el principio del proceso electoral, aquí te lo compartimos. Pero tu opinión es muy importante. Y más, sobre todo que tú eres una audiencia que eres muy crítica para identificar si la información no sirve de manera positiva o causa confusión. Hay que poder discernir entre una y otra. La calidad educativa está en el Colegio de San Francisco. En otra información, un árbol tendrá que ser cortado tras quedarse seriamente afectado por un incendio. De nuevo presuntamente provocado en un terreno lleno de hierba seca a unos metros del Camino Viejo y Tres Marías en San Francisco del Rincón. Este eucalipto de casi 15 metros tendrá que ser talado ante el grave daño que sufrió desde su base por las llamas que por lo menos una hora tuvo a su alrededor. A pesar de los trabajos de bomberos y protección civil para evitar que el fuego se propagara más, bueno, este árbol al menos, pues tendrá que ser retirado. ¿Quién se hace responsable? Independientemente de las causas o las intenciones, es importante mencionar. Según estadísticas, nueve de cada diez incendios de pastizales son provocados de manera intencional. En otra información, este miércoles, tres hechos distintos en el Rincón dejó saldo de cuatro personas fallecidas con impacto de proyectil de arma de fuego. Primero, un policía encontró a un hombre sin vida en la calle argentina de la Colonia Renovación en San Francisco del Rincón con impactos de proyectil de arma de fuego. Los elementos de emergencia confirmaron que el hombre de 40 años de edad ya no tenía signos vitales. En el segundo caso, vecinos de Los Arcos en Purísima Rincón reportaron que en el techo de una vivienda ubicada en la intersección del Boulevard Independencia y Hermenegildo Bustos había una persona sospechosa. Minutos antes de que los policías llegaron en la zona se escucharon detonaciones. Al ingresar al domicilio encontraron a una persona, un hombre con evidentes lesiones en su cráneo y sin signos vitales, según confirmaron los elementos de emergencia. Y a las ocho de la noche de este mismo miércoles, dos jóvenes más, ambos de 24 años de edad, fallecieron tras un ataque con armas de fuego. Uno de ellos dentro de una barbería y el segundo a unos 10 metros de ahí, según confirmaron las autoridades municipales. Esto hacia la calle Altamirano del barrio de San Miguel en San Francisco del Rincón. En los tres hechos, la zona fue acordonada a la espera de la Fiscalía para las indagatorias correspondientes. En otra información, como parte del Día Mundial del Medio Ambiente, Purísimo el Rincón dejó a cargo de ciudadanos 350 árboles y 300 plantas para que los planten y los cuiden. Además de ofrecer pláticas de concientización ambiental sobre temas como las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar desechos. Además de la elaboración de composta y la germinación de semillas. Desde las nueve y media de la mañana, los puricimenses estuvieron llegando al jardín municipal para adoptar una especie vegetal, donde la dependencia de ecología fue quien encabezó el evento, que según mencionaron las autoridades, busca generar conciencia y motivar la acción en favor del medio ambiente de manera consciente y adecuada y sostenible. Por otro lado, los estudiantes de la preparatoria regional del Rincón, en San Francisco, vivieron una semana intensa en su encuentro anual, el encuentro 2024. Incluso hubo elecciones para definir la república escolar, donde la cuarta parte de los votos favoreció a la planilla llamada Igualdad, una de las siete que contendieron para representar a los 1,194 estudiantes que emitieron su voto. Pero además, durante toda la semana se llevó toda una serie de proyectos académicos, deportivos y tecnológicos. Se pusieron al frente dándolo todo con el deletreo tanto en español como en inglés. También experimentaron con la realidad virtual y hasta la tradicional carrera de Botargas. Por primera vez y de manera simultánea con 28 talleres para el descubrimiento de habilidades de innovación llamada STEAM, viviendo muy cerca las artes, la tecnología y el emprendimiento con el apoyo de instituciones aliadas que se unieron para abrir nuevos horizontes a los estudiantes. ¿Y qué hay de la transición entre un nivel educativo y otro? Bueno, pues en esta misma escuela fueron 695 jóvenes que ya están a la espera de los resultados del examen de admisión con el que buscan un lugar para esta institución. De distintas secundarias públicas y privadas llegaron este sábado los jóvenes de tercero de secundaria, 665 de ellos que durante semanas se prepararon en el propedéutico que estuvieron llevando los sábados por la mañana. Bien, pues atención, será ya el próximo 5 de julio por la mañana cuando se darán a conocer los resultados de los admitidos para comenzar su nueva etapa en esta preparatoria. Mismos que se pueden consultar en la página llamada Surems. En otra información, bueno, pues ya está todo listo para la cuarta edición de la Feria Nacional El Sombrero en San Francisco del Rincón. ¿Piensas ir? Bueno, preguntamos en vivo en la encuesta del pasado Rinconexión y pues al menos la mitad dijeron que sí. Este viernes se tiene programada la presentación de Edén Muñoz con un costo general de 250 pesos y para el sábado se espera el espectáculo de Río Roma y María León, donde el acceso será gratuito. Puedes consultar más información entrando a la página oficial de la Feria Nacional El Sombrero. En otra información, bueno, es oficial. Luego de dos investigaciones por presuntas inconsistencias en las finanzas, el patronato de la Feria de San Francisco del Rincón fue revocado de sus funciones y dejando a cargo por lo pronto a la Tesorería Municipal. En ediciones anteriores, durante la presentación de los informes anuales de la feria, el ayuntamiento había solicitado que se repitiera, pero con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico esta vez. Esto se debió a que algunos ingresos de los patrocinios entraban a la cuenta del patronato sin ser registrados por el mismo municipio, lo que levantó dudas en los regidores sobre su manejo. Este miércoles se presentó de nuevo el informe acompañado por evidencia bancaria que desglosaba los gastos totales. Sin embargo, el regidor Arturo Carranza aseguró que si sumaban todos los recibos presentados, el total era menor a los $11.307.173 declarados por el patronato. La directora de Desarrollo Económico, Analia Ayala, confirmó que las cuentas cuadraban, pero los cuestionamientos continuaron ahora hacia el patronato de la Feria, pues aseguraron que la forma en que se presentó el informe no era adecuada y que la organización era deficiente. Ante ello, Gerardo Martínez, el presidente del patronato, ahora expresidente, replanteó la posibilidad de contar con personal operativo y se disculpó por la manera en que se presentó el informe en la sesión pasada. Sin embargo, la alcaldesa interina, entonces Luz Rebeca Espinosa recalcó que para empezar, el informe debió haber sido presentado por el tesorero y no por el presidente y señaló que tenía otras expectativas. Otro punto tenso fue cuando pidieron la comparecencia inmediata del tesorero municipal, quien confirmó que los egresos declarados por el patronato eran inferiores a los que realmente se reflejaron en la contabilidad del municipio. Sin más que agregar, tanto el presidente del patronato como la directora de Desarrollo Económico se retiraron. Pero el tema no terminó ahí. El secretario de Ayuntamiento, Cristian Casas, leyó un oficio enviado por la Contraloría Municipal, donde afirmaban encontrarse en un proceso de investigación hacia el patronato por inconsistencias en las finanzas. Uno por no declarar un gasto de más de 100 mil pesos y otro por fallas en la declaración de impuestos. Ante los hechos y argumentos de la situación del patronato, el ayuntamiento sometió a consideración la revocación de todo el patronato y asignar a tesorería municipal a cargo de sus funciones por lo pronto. Y esto fue aprobado con efecto inmediato. Bien, estaremos dando seguimiento. Por lo pronto nos han confirmado que el proyecto para la construcción del recinto ferial continúa. El proyecto que mencionan será integral. Estaremos al tanto de todo lo que ocurra. Pero cuéntanos qué es lo que pasa en tu colonia o comunidad. También hay muchos temas a los que estamos dando seguimiento. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Estás en el momento exacto para tomar tus mejores decisiones. Hacer de cada día tu oportunidad de saber dónde estamos. Y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre. Y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. Enlace Libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!